¡Familias de las distintas comunidades aledañas al municipio de San José de los Remates! Asistieron al último día de fiestas patronales a disfrutar de las montas taurinas, las cuales son el atractivo principal, ya que los toros son muy famosos por su furia, los cuales desafían los valientes jinetes, quienes brindan un gran espectáculo a los que asisten a esta bonita barrera. Algo muy bonito, usted sabe que cada lugar que uno visita, algo se la lleva, un buen recuerdo se lleva de cada lugar bonito. Algo muy especial estar aquí, intentando hacer lo mejor, se ha ido ahí, se ha ido saliendo con las cosas bien ahí. A doña Evelyn, que tiene un equipo de montador excelente, y a San José no le gusta lo que es nada de bravo, sino que le gusta lo que es espectáculo, mi hermanazo. Hay bastante orden, por lo menos empezando con la gente actualizada, solo toros montados y los caperos, es muy bien organizado. La alcaldía del municipio de San José de los Remates y el Instituto Nicaragüense de Turismo realizaron una bonita y colorida serenata y tarde cultural en el parque de esta localidad, con la escuela de danza del municipio de Boaco y el mariachi Sol y Plata, quienes alegraron a las familias chepeñas. Con este derroche artístico y cultural, donde hemos venido trabajando con nuestros artistas boaqueños, que el día de hoy están en esta cancha municipal alegre, festejando a San José. Es importante que las familias vengan a recrearse en estas tardes culturales. Yo sé que están disfrutando de una tarde de toro, pero aquí está la familia que le gusta la cultura, y yo le doy la bienvenida a todas las personas que nos quieran visitar de cualquier municipio o departamento. Desde el departamento de la crónica TN8, les informó César Almendares. ¡Vamá, linea, linea, linea!